Y les tengo un plan para hoy domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Santa Rosa de Lima nuestra querida Mimi Lazo con su obra escrita por Luis Fernández A mi gordo no me lo quita nadie El anfitrión de este espectáculo es Giancarlo Simanca No se lo pierdan esta tarde a las 5, Teatro Santa Rosa de Lima en Caracas Vayan y pásenla demasiado bien